Música Música Como ustedes pueden ver, estaba en total abandono. Este es un río que tiene una área de influencia de más de 4.000 tareas y donde se benefician más de 150 productores. Y ellos en una reunión que tuvo el director, el ingeniero Olmedo Cava, le solicitaron la adecuación de este río Canalón. Por eso estamos aquí con este equipo haciendo el trabajo que los productores de la Junta de Regantes Agripo 1 han demandado al señor director y a su vez al presidente de la república. Nos sentimos verdaderamente agradecidos con el director del INDI aquí presente y la Junta de Regantes. Porque era un trabajo que lo estábamos ameritando hace varios años. Y como pueden ver, ya todo está totalmente perdido porque el río estaba totalmente cegado. Pero gracias a Dios ahora con estos equipos estamos trabajando. Y Dios mediante todo va a salir bien, todo va a fluir porque era que el agua no nos dejaba. Música Música